¡Hola educadoras! ¡Hola amiguitos! Regresamos con más una receta. ¿Qué vamos a hacer de receta, Caile? Hoy vamos a hacer unas deliciosas pop sandies. Vamos entonces a los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para nuestra receta son sandía, chile en polvo, palitos de brocheta y una cuchara vaciadora. Lo primero que haremos será tomar nuestra cuchara de esta forma y colocarla sobre nuestra sandía. Y así haremos una bolita y la pondremos sobre un plato. Seguro a nuestros niños les encantará, ya que la sandía es muy rica. Después colocaremos nuestro palito de brocheta de esta manera y la pondremos sobre el chile y lo llenaremos de esta forma hasta que la bolita esté cubierta. Y así nuestra receta queda terminada y muy deliciosa para nuestros niños. Mira educadoras como quedó nuestro pop sandía. A mí me encantó. Y a tía Caile. También quedaron muy deliciosas. Espero que también ustedes hagan algo en su EBI. ¿Está bien? Vamos para el tip de hoy que será la sandía contiene vitamina C. Es un antioxidante que podría reducir el riesgo de desarrollar cataractos. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Is dragón Ro principalmente! ¡V Deutschen DE Amplificar la campanita! ¡Suscríbete al canal!